En este vídeo vamos con 3 noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Riqui Puig. Riqui Puig es uno de los jugadores que buscará una salida del Barcelona en este mercado de fichajes. El volante no tiene sitio en el equipo de Xavi Hernández y la directiva intentará ubicarlo en otro club. Sin ir más lejos, según lo que informó Sport, en las últimas horas aparecieron 5 equipos que se interesaron en los servicios del canterano culé, Celta de Vigo, Valencia, Getafe, Girona y Andorra. Tras una charla con su entrenador, Riqui intentará irse del balsa en esta ventana para tratar de tener continuidad en otra plantilla y recuperar su mejor nivel futbolístico. Sin embargo, hay algo que tiene claro. Su intención es seguir en primera división. Ante esta situación, el Andorra recientemente ha ascendido a segunda, no tendría posibilidades de contratar al centrocampista, a pesar del interés de Gerard Piquet y Edu Sarabia, quien ya lo elogió en varias oportunidades. En estos momentos, el Celta de Vigo sería el club que cuenta con más posibilidades de contratarlo ante la inminente partida de Denis Suárez, quien no continuará en la institución y la directiva le está buscando reemplazo. Por tanto, estas son las opciones de futuro para el de Marta de Pera. Vamos ahora a hablar de la decisión que ha tomado el Manchester City respecto a un supuesto trueque entre el City y el FC Barcelona. Que se hayan autorizado las palancas económicas que tenía en mente el Barcelona, como la venta de una parte de los derechos televisivos y de BLM, permite, cuando se haga oficial sendas compras, que los azulgranas puedan salir al mercado con más libertad y ambición de cara a la temporada 22-23. En cuanto a la rampa de salida de la plantilla, el principal nombre es el de Frenkie de Jong, por el que Manchester United está dispuesto a pagar casi 80 millones de euros, aunque los de la ciudad con Dal exigen como mínimo 86 garantizados. Mientras la Secretaría Técnica del Barça trabaja en la posible marcha del neerlandés, en las últimas fechas sonó con fuerza la posibilidad de que Bernardo Silva abandone el Manchester City y aterrice en el Camp Nou para suplir la baja del Internacional por Países Bajos. Incluso se especuló con un trueque entre el luso y el de la Orange, pero RAC1 informó en la noche de este martes al miércoles que los ingleses descartan esta posibilidad y que el portugués solo saldrá del Etihad Stadium previo pago de una gran cantidad de dinero. El citado medio contó que esa cifra ronda los 80 millones de euros, los que tendrá que abonar el Barcelona en el caso de querer hacerse con los servicios del futbolista que acaba contrato en 2025 y que su valor de mercado ronda los 90 millones. Por tanto, descartan el trueque entre Bernardo Silva y Frenkie de Jong. Vamos a hablar ahora de una alternativa interesante que tiene el Barcelona en el mercado de fichajes para apoyar a Jordi Alba en la posición de lateral izquierdo. No, reforzar la banda izquierda es una de las grandes prioridades del FC Barcelona en este mercado de fichajes que está a punto de comenzar. Toda vez que Jordi Alba lleva años siendo el único jugador que ha contado con la confianza de los distintos técnicos que han ido pasando por el Camp Nou, no siendo Xavi Hernández una excepción. Lo que ha llevado a la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemani a valorar varias alternativas para reforzar dicha posición de cara a la 2022-2023, apostando por el regreso de un futbolista que pasó por las categorías inferiores del conjunto catalán como es Sergio Gómez. El lateral zurdo español ha sido uno de los jugadores revelación del fútbol europeo esta temporada vistiendo la camiseta del Ander Lech, sumando 7 goles y 15 asistencias en los 49 partidos que ha disputado con el equipo belga, que se frota las manos ante la posibilidad de hacer una buena caja con el traspaso del futbolista de 21 años, por el que pagó menos de 3 millones de euros hace menos de un año. El propio Sergio Gómez aseguró hace tiempo que su deseo pasa por volver en algún momento de su carrera deportiva a un Barcelona donde se formó en las categorías inferiores antes de abandonarlo en el verano de 2018, pudiendo ser ahora el momento ideal para hacerlo y convertirse así en el relevo generacional de Jordi Alba en la banda izquierda del Camp Nou en un movimiento que desde el conjunto azulgrana ven con buenos ojos.